En el video publicado en redes sociales, el turista Andrés Felipe manifiesta haber comprado dos limonadas por el que se le está cobrando 46 mil pesos. En el video se observa el desinterés de los prestadores de servicios por responder al llamado del turista o incluso por defender su posición, además de manifestar haber sido golpeado. ¿Cuánto le debo por las dos limonadas? ¿Cuánto le debo por las dos limonadas? Disculpe amiga, ¿cuánto le debo por las limonadas? 46 mil pesos me estás cobrando por las limonadas, amiga, por dos limonadas, 46 mil. Yo te los pago con mucho gusto, claro que sí. Venga, se los pago, señora, lo voy a pagar. Lo voy a pagar. Apague el celular que soy malo. Con mucho gusto le voy a pagar aquí los 46 mil pesos de la limonada, 46 mil pesos por dos limonadas me están pagando. Muchas gracias, aquí en San Andrés, en el hoyo soplador. Muchas gracias, muchas gracias. Ante la situación, los prestadores de servicios turísticos que atienden en el sitio aclararon que en la cuenta se les está cobrando dos limonadas de coco y un agua de coco. El agua de coco es a 6 mil pesos y la limonada es a 20 mil pesos. Además, aseguran que la limonada de coco no solo lleva limón y agua de coco, sino que también se le agrega ingredientes como crema de coco y leche condensada. Es servido en un coco y se cuenta además la decoración. No se le cobró al turista solo simple dos limonadas. Se le cobraron dos bebidas típicas, limonadas de coco y un agua de coco. Cada bebida típica tiene un solo valor de 20 mil pesos y el agua de coco tiene un valor de 6 mil pesos. Quizás el error de la compañera fue no haberle aclarado al turista de qué se le estaba cobrando en el momento. Se acepta el error, se piden mil disculpas. La limonada de coco lleva agua de coco, crema de coco, leche condensada, zumo, limón. Lleva también el azúcar, lleva la decoración, que puede ser el coco, una cereza o incluso se le coloca una roja rodaja de limón. El agua de coco viene en un coco, no viene en vaso, viene dentro del coco. La única que es solo agua de coco es, pues obviamente, el agua de coco. Asimismo, se le suma el hecho de que a pesar de no tener una carta de precios, estos están plasmados en las paredes de los establecimientos que conforman el sitio turístico, en donde claramente se logra evidenciar el nombre de las bebidas y su precio. Tras lo ocurrido, el secretario de Turismo, Sebastián Ospina, hizo un llamado. Estas personas que dicen ser prestadores y operadores turísticos nos han hecho quedar mal ante la isla, ante el país y ante el mundo, porque la velocidad de las redes sociales pues no tiene piedad en discernir, en enviar esta información a todos los lados, a todas las latitudes. Lamentable situación, con el hoyo soplador, desde la gobernación departamental hemos venido haciendo un trabajo durante la pandemia bastante especial de capacitaciones, de acompañamiento permanente, de ornato y embellecimiento. Respecto a la reacción de la trabajadora, sostiene el gremio estar avergonzado, pero además manifiestan que no se tocó al turista. El acto fue dirigido al teléfono celular, agregó la guía turística en el hoyo soplador.